Música Huye de la escuela, sal corriendo por las aceras No huyas de la verdadera cultura que es la voz del pueblo Huye de los libros y de sus retos y las reglas Aprendí a expresarme, no dejando manipularme Aprendí más en las calles, ahí encontré las verdades Y hoy decís que no soy nadie, mi cultura no es retable Más vale verdad con faltas, que mil mentiras siempre adaptadas Me quiero emocionarme, a la lírica de un pelante Vuestra cultura es mierda, os gusta restregaros en ella Vosotros la habéis creado, limpiarla vosotros para eso es vuestra Aprendí más en las calles Ahí encontré las verdades Y hoy decís que no soy nadie Mi cultura no es retable Y hoy decís que no soy nadie Decís que todo es mentira, que todo está manipulado Pero os gusta recibir los premios en los que os habéis cagado Decís que todo es mentira, que todo está manipulado Pero os gusta recibir premios en los que os habéis cagado Aprendí más en las calles Ahí encontré las verdades Y hoy decís que no soy nadie Mi cultura no es rentable No, no es cultura ni es rentable No es cultura ni es rentable No es cultura ni es rentable Al pueblo